Cada uno nos va a brindar por algo Y empiezo yo Por verle al Javi A Renato, al Sabicho A vos Y yo le empiezo Y yo le empiezo Y yo le empiezo Porque tu puta me estoy lleno Y el corazón de verde Salud Igual tienes que tomar todos Salud No, no me he acabado No, vamos a la derecha A vos A vos A verle al Javi A verle al Javi A verle al Javi A verle al Javi Por favor ya venga A verle al Javi ¿Cómo se va a abrir A verle al Javi A verle al Javi ¡Pu! 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 Eh... Yo brindo por el gusto de tener a mi brother otra vez aquí te quiero, te amo no tiene la pena y se me ocurre ¡Pu! Salud, salud, salud! ¡Pu! Uy, uverdad ¡Pu! ¡Pu! ¿Pu! ¡Pu! 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 Aquí estamos en dragos. Ahí está bien. Estoy en el Pichi. No importa. No importa. No importa. No importa. Por las nuevas amistades. Se mandó el Facebook. De cada uno. De cada uno Facebook. El chico Paseo. Sí, por encima. El chico Paseo. Y estoy en el Pinto por los cambios de conciencia que te dan cambios en la vida. Cambios profundos. Te profundiza hoy. Ya está. Bueno vos, termina. Yo rido por la concha de Tulora. Algo más... Profundo. Más suave, más suave. No, perdón, perdón. Gracias. Para que vean que uno no... conciencia. ¿Se acuerdan a la altura? A la altura. A la altura. Yo brindo... porque... de eternidad... no radica en un puta de personas... que estaban aquí chupando. Yo brindo porque la vida... no es más ser... de producirse... crecer y morir. yo brindo como que... tenemos que hacer... metamorfosis... fotosíntesis... fotosíntesis de la vida. No ser una puta planta. Tenemos que hacer una fotosíntesis... de la puta vida. una fotosíntesis... mental... no sé si sea mental... de vida. Yo brindo porque... todos... en vida... creo que tienen el potencial... para poder brindar con todos. Yo brindo por el potencial que tenemos... para seguir viviendo. Yo brindo por el potencial... que tenemos para existir... Yo brindo por el potencial... que tenemos para seguir existiendo. Yo brindo por el puta potencial... que tenemos para existir... amigos. Yo brindo por el potencial... de que vos estés aquí... y ni siquiera vos estás aquí... en... en esencia. Vos estás aquí siempre... en plenitud... en esencia... en vida... en corazón... como todos estos vergas. Y como las nuevas señoritas... que se han aparecido en esta vida. Por lo menos... aplausos para la señorita. Aquí no hay... Y brindo... porque la vida... sea así de simple... y así de delputas. Que no sea una vida... que radique... en... en sueños... de verga... radico... en... una salud... perdón... radico en hacer... un brindis... simplemente por la vida... por la vida que todos tenemos... por la vida de hermandad... por la vida... que todos... somos... unos de puta. Unos seres humanos del favor. ¡Ey! 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 ¡Gracias!